De chico tenía mi propia flota de camiones. Ellos nunca paraban, aguantaban cualquier terreno. Siempre me encargué de cuidarlos y nunca me fallaron. Hoy dirijo una flota real. Una flota que nunca para. Que supera cualquier terreno. Y que nunca falla. Que asegura el futuro de mi empresa. Y el de mi familia. Una flota de camiones Star.